Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional se define al escudo, la bandera y el himno nacional como los símbolos patrios de los Estados Unidos mexicanos y estos forman parte del patrimonio cultural de nuestra nación. Nuestra constitución de corte humanista, la primera en la clase a nivel mundial, a principios del siglo XX, defiende los ideales de igualdad y fraternidad, patrimonio cultural inmaterial. En relación a esto, se reproduce a continuación el texto de la Convención para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, el cual en su artículo 2 señala, 1, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos y artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Dos, el patrimonio cultural inmaterial, según se define en el párrafo 1, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes. Tres, inciso A, tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Cuatro, inciso B, artes del espectáculo. Cinco, inciso C, usos sociales, rituales y actos festivos. Seis, inciso D, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Siete, inciso E, técnicas artesanales tradicionales, de lo cual se desprende por asociación que nuestras ceremonias del grito de independencia es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, pues coinciden con los incisos A, B y C del texto citado. A lo anterior se suma que una parte de lo que compone a la nación mexicana son sus tradiciones populares, las cuales de manera tradicional marcan lo que en el corazón de los mexicanos se ha mantenido por las prácticas y la observancia. Cada año los mexicanos esperan el 15 de septiembre a que den las 11 de la noche, hora en la que el presidente da el grito de independencia, el cual es motivo de celebración y orgullo nacional. Y esta espera para el pueblo mexicano se ha transmitido de generación en generación una buena parte del siglo XX, motivo por el cual se hace necesario preservar y regular dicha tradición. Por los argumentos antes expuestos es que se plantea reglamentar el protocolo y el texto que se utiliza en la ceremonia de la noche del 15 de septiembre, lo cual se insertará en el cuerpo de lo antes mencionado, ley sobre el escudo, la bandera y el himno de los Estados Unidos mexicanos. La finalidad será atender el fenómeno actual que abusó del protocolo de esta tradición, pues el pasado 15 de septiembre se registraron testimonios en videos, inclusive en consulados se ha adulterado el contenido de dicho grito de independencia con usos políticos, por lo que se hace necesario evitar que los representantes por voto popular y las autoridades políticas de la República, presidentes municipales y personal de las cancillerías, utilicen dicha ceremonia con fines proselitistas, incluyendo frases que no están referidas directamente a la celebración de la independencia nacional o a sus mártires, entendiéndose este último vocablo como personas que mueren en la defensa de sus creencias o sus ideales. Es cuanto.